¿Qué tal? A pocos días de Lintiraini. Tenemos un programa muy especial justamente para entender qué tenemos en común y qué no. Porque un error que cometen tanto los indigenistas como a menudo me aculpa los hispanistas es antagonizar lo indígena y lo español. Pero en realidad tenemos mucho más en común y sobre todo en Perú, que lo viven más de cerca, el legado incaico, nos van a brindar mucha más información y anticipo. Como ecuatoriana también tenemos nuestros propios sesgos, nuestras propias experiencias y vamos a andar un poquito en ese sentido. Y les cuento que tuve el privilegio cuando fui al Foro Madrid a Lima, Perú, de recorrer el centro de Lima, nada menos que con el capital Perú. Entonces vamos a contarles un poquito eso. Hoy tenemos en pantalla a Rafael Aita, autor del libro Los Incas Hispanos, y tengo el honor de tener un ejemplar. Así que bienvenido, capitán. Hola Mamela, ¿qué tal? Encantado aquí también de estar en tu canal. Y pues como bien dices, vamos a derribar bastantes mitos, bastantes paradigmas, sobre todo que son modernos. En la modernidad, lamentablemente estamos muy influenciados por corrientes de tesis y antítesis, corrientes hegelianas, corrientes de oposición, de lucha de clases, de opresor oprimido, y que no son propios de la hispanidad. Porque recorremos que la hispanidad fue más precisamente sobre la unión antes que la oposición. Y esa es la historia que primó durante el proceso de conquista. El día de hoy, lamentablemente, por el análisis del materialismo científico que prima en el estudio de la historia, es que se ha convertido en un análisis de fuerzas opositoras dentro de la historia. La lucha de clases es el motor de la historia, recordarás quién lo dijo, ¿no? Y eso es lo que impregna el día de hoy, todo transversalmente, los procesos históricos. Pero vamos a ver que no es tan así, y que más bien fueron más importantes las alianzas, la diplomacia, y el uso, pues, de intereses en común, para forjar lo que posteriormente serían los virreinatos que ya conocemos. Bueno, y te agradezco mucho por hablar de estos estilos dialécticos, porque a menudo no nos damos cuenta de la profundidad que tiene la dialéctica de la contradicción. Por un lado, que eso también hay que mencionarla, y entender que la base filosófica del marxismo es justamente esa, ¿no? Por un lado, la contradicción, y hoy salió a la luz un discurso del Fidel Castro, donde él defendía el legado hispano. Sí, claro. Esto es muy actual, de hecho, Hugo Chávez fue quien exacerbó esto, porque la vieja izquierda, incluso esto se ve en las venas abiertas de Eduardo Galeano, la izquierda, sobre todo pre-caída del muro de Berlín, era muy soberanista, era muy de la unidad, era muy de la patria grande, ¿no? Y vemos que esto poco a poco se diluye, y hay un servilismo al globalismo. Podemos ahondar los mismos históricos, y si me permites, ya que hablas del modernismo, creo que ya que estamos hablando de historia, hay que hablar de la posmodernidad en cuanto la edad moderna nace con la conquista de América. Entonces, entiendo que litúrgicamente el modernismo tiene otra connotación, pero históricamente, no sé si cometemos un error ahí, porque mucha gente que cae en ese espíritu antimodernista se olvida, que es lo que inició la modernidad y nosotros como hispanoamericanos no existiríamos. Entonces, voy a comenzar con una pequeña anécdota, y ahí te doy pie. Cuando fuimos a la Catedral de Lima, hay un cuadro increíble donde salen todos los emperadores incas, y el último inca le entrega el cetro al emperador de España. Si nos puedes contar un poquito sobre eso. Así es, precisamente, precisamente a eso quería llegar. Bueno, incluso, pues, el cuadro lo tengo también aquí presente en el libro que has mencionado, y es una imagen que nos cambia toda nuestra historia, ¿no? O como todos nos han enseñado nuestra historia, ¿no? Precisamente este es uno de, claro, ahí los tenemos, ¿no? Este es el que viste en la Catedral de Lima, y este es el de, está en el Museo Largo. Pero a ver, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo es posible, no? Que el rey de España sea llamado Inca. Nos cambia todo lo que nos han enseñado. Pero para entender eso, vamos a partir de un evento que sí creo que ya todos conocemos, que es el previo a la conquista, el enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa. Cuando Francisco Pizarro llega a Cajamarca, encuentra que Atahualpa estaba a mitad de camino, el rumbo a Cusco. Las tropas de Atahualpa ya habían tomado Cusco. Sus generales, Quisquis Chalcuchímac, habían capturado a Huáscar, y por lo tanto Atahualpa estaba en camino para coronarse como nuevo Inca en el Cusco, luego de esta victoria. Y es precisamente en ese vacío, ¿no? En ese intermedio entre que había y no había Inca, que aparece Pizarro. Este tiempo sirvió para que los generales de Atahualpa realicen una verdadera masacre en Cusco de la que muy poco se habla. Mataron a todas las mujeres y a todos los hijos de Huáscar delante de sus ojos. Incluso las que estaban embarazadas les arrancaron el niño del vientre delante de los ojos de Huáscar. Fue terrible. Las panacas huascaristas fueron diezmadas, fueron asesinadas, las que no huyeron. Y se cometió incluso el mayor castigo que se podía cometer dentro de la mentalidad de la cosmovisión incaica, que era el quemar la momia de Tupac Yupanthi. Esto es como borrarlo de la existencia, ¿no? Imagínate, pues, un castigo que te quite el paraíso. Algo así era lo que significaba el quemar una momia. Entonces fue terrible, fue escandaloso. Y eso partió al imperio en dos. Y esa partición es la que sirve para que Pizarro pueda hacer alianzas. Es por eso que Atahualpa estaba más preocupado de Huáscar que el mismo Francisco Pizarro. Y por eso Atahualpa busca una alianza con Pizarro. La prueba de que busca una alianza es que hace el, digamos, el protocolo inca para establecer una alianza, que era entregarte a tu hermana como esposa. Y Atahualpa le entrega a Quispecisa como esposa a Francisco Pizarro. Bueno, eso dentro de la cosmovisión inca es, oye, alíate conmigo en contra de los desgraciados de Cusco que no voy a hacer que se me dé la vuelta. Claro, obviamente, para nosotros ahí es donde comienza el mestizaje, ¿no? Quispecisa fue, pues, como la malinche de nuestras tierras, porque en base a su matrimonio con Pizarro es que comienza el mestizaje. Y bueno, posteriormente, al mismo tiempo que Atahualpa le entregaba a su hermana Pizarro, mandaba ejecutar a Huáscar. Bueno, primero lo mandó a traer a Cajamarca, dijo, tráemelo en presencia, y a mitad de camino se arrepintió y dijo, mátenlo, mátenlo en donde esté, pero me lo matan. Y imagínate, primero dan la orden de mandar a matar a Huáscar antes de que lo liberen a él. Ese era el grado de desconfía, de rivalidad que tenía con Huáscar. La cuestión es que, con Huáscar fuera el camino, Atahualpa se volvía mucho más peligroso, y es por eso que Atahualpa es ejecutado. Algo que el día de hoy los indigenistas, pues, lo ven como una terrible afrenta, ¿no? Era lo peor que, o sea, pues, que un vasallo llegue y ejecute un emperador, ¿no? Extranjero. Pero lo ven, pues, como el momento, ¿no? De la debacle, ¿no? Y de la ignominia, pues, de la afrenta. Pero lo que no se cuenta es que en la ejecución de Atahualpa fue festejada en Cusco. Y, claro, el día de hoy muchos no van a entender, ¿no? Pero Atahualpa era el inca, ¿cómo va a ser festejado en Cusco? Pero es lógico, pues. Si Atahualpa había, este, sus generales habían perpetuado una masacre. Entonces, para un cusqueño, que Atahualpa se ha ejecutado, era justicia divina. Llegaron los huiracochas del mar y castigaron al que nos había perseguido y asesinado. Y es por eso que tú ves que el trayecto de Pizarro desde Cajamarca hasta Cusco es de la mano con los incas huascaristas, con Manco Inca, con Toparpa, ¿no? Con estos descendientes incas que eran enemigos de Atahualpa. Y no libra ninguna guerra. Pizarro no entra a Cusco a la fuerza. Y eso es, y esa es una de las razones por la que está mal decir invasión, ¿no? Que muchos dicen, no fue conquista, fue invasión. Porque dicen, eran extranjeros que entraron sin permiso a nuestra casa, pero no fue así a Cusco. A Cusco entraron con permiso y, según las probazas de la época, entraron con fiesta. Porque en los testimonios toledanos se dice que Pizarro entra a Cusco con holgura. Lo cual era una manera, en la época, de decir con mucha alegría, pues lo recibieron con holgura, lo recibieron con fiesta. Y eso no es una invasión, pues, ahí se cae totalmente todo este viento que dice, no, no fue conquista, fue invasión. Entró con fiesta, hermano, ¿cómo va a ser invasión? Lo recibieron con danzas y con bailes. Y me llamó mucho la atención el encontrar en el libro de la biografía de Francisco Pizarro, que elabora José Antonio Bustó, un dato que seguramente te va a interesar bastante, porque dice que cuando Pizarro entra a Cusco, hace la fundación española de Cusco, pero mira, dice, hace la fundación española del Cusco y su liberación de los ejércitos de Quito. Eso no nos cuentan. Yo estoy seguro que no nos lo cuentan ni en Ecuador ni en Perú. Y perdón, aquí en Santo Domingo, sí hay un compilado de todos esos testimonios, pero es tan tabú, y ya que tomo la palabra un ratito, quiero hacer una pequeña salvedad. Y eso es importante porque justamente hay esta tensión y confusión. Dentro de lo que explicaste, que es lo que da pie a la conquista y a estas alianzas, hay que destacar algo. Sobre todo ahora que el indigenismo va de la mano con el feminismo y nos disfrazan la situación de la mujer previo a la llegada de los españoles, señalaste cómo el inca no tenía una mujer sino va. No había una discusión del matrimonio. Justamente era una entre las tantas. Y también señalar que esto no era algo propio del inca, de hecho era en simultáneo, en la misma época histórica, en el imperio otomano, había algo muy similar que pasa con justamente estos dos hermanos, que es que en los arenes otomanos, los hermanos no tenían la misma madre, precisamente por el tema de la asociación dinástica, y aquí va un cunguillo para los fans de Drácula, de Hollywood, de ignorar del cine, qué sé yo. Drácula es basada en una historia de la vida real, porque el conde Vlad Drácul empaló a los turcos, ¿por qué? Porque como no creen en la institución de la familia ni el matrimonio, secuestraban a jóvenes adolescentes cristianos, los genízaros que eran el primer flanco de sus ejércitos, y tomaban a las mujeres cristianas para sus arenes. Es muy importante porque cuando se cuestiona el mundo prehispánico, creen que los demonizados como un ente distinto, ¿no? Pero ver que el mundo precristiano o el mundo ajeno a la cristiandad operaba similar. Entonces, antes de entrar en qué cambió en el imperio inca, y también en esta tensión que puede haber de autores que cuestionan el relato indigenista, señalan de una forma muy baja a cómo era el mundo indígena, a cómo era el mundo prehispánico. Entonces, desde la corrección política nos llama a hacerlo e ir con todo. Entonces, desde el amor por la verdad, señalamos aquello que merece ser señalado, pero también entendemos las alianzas que permitieron nuestra existencia. Entonces, creo que es importante, por un lado, romper la leyenda negra y a la par romper la leyenda rosa indigenista, ¿ok? Prosiga, capitán. Sí, claro. Esto es importantísimo. Y haciendo hincapié en eso que mencionas sobre el papel de la mujer, que hace poco leo que Evo Morales había propuesto en la ONU que el, ¿cómo decirlo? El código legal inca. Era tres leyes, ¿no? El famoso Amazúa, Mayuya, Amaqueya. O sea, no, que por esas tres leyes se reagían los incas y la ONU dice, ya sí, que estas son las tres leyes básicas. Eso es una mentira del tamaño de una montaña. Los incas tenían un extenso código legal que pronto voy a sacar un libro en donde voy a despidificar este cuento de las tres leyes incas. Incluso, y sobre el tema que mencionas, encontré que para las mujeres había dicho, cuando un inca quiere hacer una alianza, entrega a su hermana, entrega a su hija, entrega a una mujer que sea suya. Estaba prohibido por la mujer que se oponga a esto. Si se oponiera, pena de muerte. Ahora, no sé si Evo Morales quiere considerar eso dentro de su código legal propuesto a la ONU, pero si vamos a usar código legal en los incas, no nos basemos en mitos y en la verdad. Así que sí, por supuesto. No puedo mencionar a Evo Morales, precisamente porque en su manejo con las mujeres, incluso pese a dar una acusación de ser con una menor de nada. Y yo tuve el honor de entrevistar a Guadalupe Cárdenas, que es la jefe de las esposas de policías, y acusaba que, si bien visiblemente tiene rasgos indígenas, Evo Morales, él no conoce en profundidad la cultura, no convivió con ella ni en ella, y que el 80% de las fuerzas policiales de Bolivia son indígenas, y en el gobierno de Evo Morales no les daban ni los uniformes, y las esposas tenían que coserles los uniformes. Entonces es muy importante ver cómo el indigenismo usa el indígena, pero no le da condiciones dignas. Pasó en Bolivia, pasó en Ecuador, donde la CONAE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que es otra farsa, que en lugar de integrarlos en la nación, en la identidad, pretenden hacer estas, tal como hacen los separatistas catalanes, esta unión de nacionalidades, tiene vigencia de 37 años, si no me equivoco, y el líder máximo anda en un auto de alta gama, y la gente, el indígena y campesino, en condiciones miserables. Entender que el indigenismo no solo no sirve en la verdad, vive de la división, enriquece a sus jerarcas, y empobrece a las masas. Continúe, por favor. Totalmente. Bueno, continuamos entonces, con Pizarro llegando a Cusco, y estableciendo una sólida alianza con los incas, de la panaca huascarista, especialmente el hermano de Huascari Atahualpa, llamado Manco Inca. Manco Inca, que había sido un adolescente, que había huido de la masacre de Cusco, y se encuentra con Pizarro a mitad de camino, en Jauja, y cuando Pizarro descubre su linaje, y ve que es hijo de Huayna Capan, y hermano de Huascari Atahualpa, le dice, tú vas a ser el próximo Inca. Y esto es algo que, muy interesante que hace Pizarro, que no hace Hernán Cortés, porque Cortés en México, no nombre un nuevo Tlatoagu, pero Pizarro sí se dio cuenta que iba a necesitar al Inca, y por eso es que la borla del Inca, la hereda Manco, entra con él a Cusco, y establece una sólida alianza. Muchos se hablan de las alianzas, de las otras etnias, hualcas, huaylas, tarmas, chancas, chachapoyas, cariaris, caranquis, etc., que habían sido dominadas por los incas, y que veían la llegada de los españoles como una oportunidad para salir del Yubincaico. Pero no se habla de la alianza entre Pizarro y los mismos incas, que existió por esta guerra que había sucedido con Atahualpa, y que lo veían como aliados para vencer Atahualpa. Es aquí donde se da el gran rompimiento de esta alianza, porque Pizarro viaja a Lima para fundar la ciudad de los reyes, y deja en Cusco encargado a su hermano, Gonzalo Pizarro, que lamentablemente no tenía la astucia política de Francisco. De hecho, toda la astucia que tenía Francisco la carecía a Gonzalo. Gonzalo rompe la alianza porque se porta realmente como una bestia, como un banco inca. Y eso después lo reconocería incluso el mismo Felipe II. Y también que Gonzalo Pizarro no fue ningún santo, ¿no? Recordemos que Gonzalo Pizarro murió como traidora en la corona española, traidora del rey. O sea, terminó traicionando a medio mundo. De hecho, yo creo que mucho del odio que se ha ganado Francisco Pizarro es meritorio de Gonzalo. Gonzalo nos pasa por agua tibia entre los indigenistas. Tú no escuchas a ningún indigenista hablar de Gonzalo Pizarro. Cuando Gonzalo Pizarro lo acompañó al demonio de los Andes, que era Carvajal, que era un desgraciado. O sea, veía a los indígenas y les pasaba por el caballo por encima solo por diversión. O sea, algo que no se registra Francisco, pero por alguna razón ese odio se lo ganó Francisco. Bueno, Francisco sale de Cusco, Gonzalo lo encarcela al inca, lo encadena del cuello y le quita a su mujer. Y obviamente, cualquier hombre le quita a su mujer y se le van a cruzar los chicotes y es aquí donde Marco Inca se subleva. Escapa de Cusco y con la autoridad del inca llama al levantamiento de todas las fuerzas del Tahuatizuyo y manda a rodear Cusco, el asedio de Cusco, y manda tres ejércitos a Lima, donde Francisco Pizarro estaba feliz de la vida fundando Lima, diciendo, la ciudad de los reyes y en eso le dicen, oye, Jauca ha sido arrasado, tenemos tres ejércitos que nos rodean del norte, del sur y del este que nos empujan hacia el mar y están todas las comunicaciones cortadas con Cusco y no sabemos si tus hermanos están vivos o muertos. Y Pizarro entra en pánico y comienza a decir, oh Dios, ¿qué han hecho mis hermanos? Yo les dejé una sola tarea y hay que mantener la alianza y nos van a matar a todos. Y te das cuenta que Pizarro entra en pánico porque le empiezan a matar cartas como locos a Panamá, a Diego de Almagro que estaba por Chile pidiendo refuerzos así que nos matan a todos. Curiosamente, la única que le responde es su suegra, que era la mamá de la hermana de Atahualpa que le había entregado el matrimonio, que es precisa. Esta suegra era la curaca de los Guaylas y envía a tres mil Guaylas a defender Lima. Contra las tropas de Manco Inca y luego, como debe suficiente, va mil más y cabezos por ella, la mejor suegra del mundo, la única suegra que le salvó el pellejo a su hierro. Salva a Pizarro gracias a a Contarhuacho que era esta suegra, la curaca de los Guaylas. Y en Cusco, si bien Manco Inca se revela contra los Pizarro que quedaban ahí, o sea, Gonzalo Hernando y Juan Pizarro, el hermano de Manco Inca permanece fiel, llamado Pauyu Inca. Pauyu Inca combate con su hermano exactamente igual como había peleado antes Pauyu Inca pidió el bautizo voluntariamente, se convierte en la fe católica y es el que funda la primera parroquia de Cusco. Mira que la primera parroquia de Cusco no la funda un cura y ni siquiera la funda un español, la funda el hijo de Huayna Capac. O sea, a ver, dile eso a los amigos indigenistas que están en contra de la religión católica. Las parroquias de Cusco la fundaron los Incas, la parroquia de San Cristóbal que fue la primera fundada por Pauyu Inca y la segunda la parroquia de la Virgen de Guadalupe que la funda su hijo Carlos Inca y es por eso que la representación tal vez la única representación que tengamos de Pauyu Inca es la que está en la parroquia de San Cristóbal la que él fundó y es la que está acá. En donde desaparece a los pies de Cristo. Este era el hijo de Huayna Capac. Este señor que vemos por acá. Este con su esposa. ¿No? Entonces Pauyu Inca es el que mantiene la alianza. Claro, así es. Precisamente el que aparece ahí. ¿No? Ella mantiene la alianza con los españoles y es por eso que los españoles le permiten mantener su grado. O sea, es reconocido como noble. Se le entrega título nobiliario. Mantiene su palacio en Colcampata. Mantiene sus siervos. De hecho, las crónicas narran que Pauyu Inca que fue fiel católico hasta que se murió era llevado a misa en una litera. Así como llevaban al Inca lo llevaban a Pauyu a misa y cuando pasaba los cusqueños se agachaban la cabeza y los españoles se quitaban el sombrero porque lo reconocían como un príncipe de Cusco. Entonces acá tú ves como la alianza de los Incas se mantiene a través de Pauyu y es por eso que el rey de España les comienza a reconocer sus títulos nobiliarios les comienza a reconocer sus privilegios y es como fueron considerados como nobles en Cusco y en España gracias a los erictos y las cédulas reales emitidas desde la misma España. Por ejemplo la real cédula de 1545 en en donde y voy a leer lo que dice se autoriza a los hijos varones de don Aldaonso Tito Tito Uchi ejercer cualquier oficio real consejín y público pudiendo ostentar el blason real en reposteros y en las puertas de su casa tenemos que a los descendientes de Tupac Inca Yupanqui Carlos Carlos V en la real cédula de mayo de 1545 dice se reconoce a don Gonzalo Uchi Hualpa y don Felipe Tupac Inca Yupanqui nietos del Zapa Inca Tupac Inca Yupanqui una nobleza de muy alto rango y reconocer su sangre real y la importancia de su linaje cédula real firmada por el rey de España reconociendo a los descendientes incas como una nobleza al nivel de los grandes de España o sea ni en los delirios de Masayahuasca de Evo Morales le podría otorgar este nivel de de realce de linaje de abolengo a los indígenas y Carlos V se los entrega le da títulos nobiliarios le da escudos le da privilegios no pagan impuestos tenían los carros de poder en Cusco eran los alferes real el alguacil mayor el alcalde mayor eran los que impartían justicia presidían tribunales presidían cabildos y eran los que hablaban a nombre del rey descendientes incas y es por eso que tú ves a los incas de esta época tú ves los cuadros tú ves los retratos y se te cae todo el discurso de ay sí el indígena oprimido y esclavizado durante el yugo español que los esclavizó eran estos señores estos eran los incas de la época entonces tú ves acá a la ñusta una princesa inca tú ves acá alonso chihuantopa inca vestido como inca llevando la bola de su cabeza y en la mano izquierda sostiene el escudo de armas que le entregó la corona española y en la mano derecha sostiene una cruz bautizado como católico tienes a marco chihuantopa inca a ver dime si este señor pues es un pobre indígena oprimido esclavizado en una mita para nada estos eran nobles reconocidos por la corona española orgullosos de sus raíces andinas llevaban la mascapaicha que era la borda del inca sobre la cabeza hablaban quechua pero al mismo tiempo hablaban español hablaban latín les gustaba la música barroca montaban a caballo y eran católicos entonces era la unión de estos mundos eran este este puente ¿no? este puente este esta bisagra entre lo que se llamaba la república de españoles y la república de indios en la mano derecha lleva el estandarte del rey porque eran los alferes reales el alferes es el que lleva el estandarte por lo tanto pueden hablar en nombre del rey acá vemos otra imagen donde está el alferes real de los incas de la mano o sea mano a mano al mismo rango que el alferes real de los españoles y eran los que precedían las procesiones precedían los puestos de poder y por eso eran representados en la iconografía como tales como nobles y como los que tenían los existían en el cusco existían tres puestos de poder el alguacín mayor el alcalde mayor y el alferes real se dice que los tres están representados en este arco este arco narra una aparición milagrosa que se dio en cusco se llama la virgen del sunturhuasi porque se aparece la virgen maría en medio del asedio de cusco en este lugar y a los pies de la virgen vemos seis personas que son tres hombres tres hombres con tres mujeres que son las esposas de los tres hombres que hay acá y estos tres hombres eran el alguacín real el alferes real y el alcalde mayor de cusco y eran los que tenían el el poder político o sea no es que era tampoco como dicen una noble esa títere una nobleza pues que estaba manipulado vendía vendida sino que ejercían un real poder político en el cusco porque así lo consideraba y esta alianza claro obviamente estaba dentro de lo que habías mencionado el traslado de poder del inca rey de españa pero antes de entrar eso y antes de hablar de ese cuadro nos voy a hacer una pausa para ver pues si hay alguna aclaración alguna duda aprovecho tu pausa justamente para conectar porque es importante unir episodios históricos y también a nivel geográfico y ver que esto no fue una particularidad del Perú porque justamente quien tenga la oportunidad de visitar México uno de los primeros pueblos que se une a España contra el imperio azteca precisamente son los tlaxcantecas y hasta el día y hasta el día de hoy en su congreso en su edificio parlamentario hay un mosaico donde retagran el por qué se aliaron con los españoles y ahí se puede apelar a cada sector de la sociedad a los libertarios porque les exigían demasiados impuestos y ya que hablas de la nobleza es muy importante porque como bien señalas tal como pasó en Perú en México podían preservar los cuatro señoríos de los de Tlaxcala su nobleza mientras que bajo el yugo azteca no esto es muy importante porque cuando cometemos el error de lado y lado justamente no se ven esas alianzas y en el caso de México el 99% de los soldados que derribaron al imperio azteca eran indígenas solo el 1% eran peninsulares y muy importante los términos ¿por qué? porque en ese momento eran españoles todos entonces el peninsular es el que nació en la península ibérica ¿no? y éramos españoles de ultramar los que nacíamos en América entonces esa es la única precisión o aporte que hago porque creo que es importante conectar y no tratar la historia de forma aislada lo que sí cambia y ahí voy a meter un poco de púa entre esas múltiples críticas que hay de de si hay culturas superiores a otras en Mesoamérica sí había un lenguaje escrito en Sudamérica el pueblo más desarrollado es el pueblo inca sin lugar a dudas la mayoría de los pueblos estaban todavía en la edad de bronce sino en la edad de piedra y ningún pueblo y ahí se debate qué es civilización y qué no porque y esto no la debate y lo comenté recién con alguien se considera prehistórico a todo lo previo a la escritura entonces si un pueblo todavía no desarrolló la escritura entonces era prehistórico y esto no es peyorativo y así como pasó en América pasó en todos los continentes sin embargo los incas fueron el pueblo más desarrollado de Sudamérica en cuanto ya tenían los quipus que eran un sistema de contabilidad y porque comerciaban con tela y esto es importante porque uno de los tantos mitos que los españoles se llevaron todo el oro precisamente en el imperio inca no había la valorización del oro que había y hay hasta ahora luego lo romantizan a su manera yo recién que estuve en Perú un breve cruce con el día del museo justamente por ese tema pero es importante enseñar para entender y esto es vital ¿por qué? porque las lenguas indígenas fueron preservadas precisamente por frailes no solo españoles sino como su nombre indica católicos la iglesia no borró las culturas previas las preservó y al no haber lenguaje escrito justamente se compiló diccionarios y el rey Felipe II dijo que el aprendizaje de nuestra lengua sería voluntaria es decir no se impuso una cultura más bien se hizo un esfuerzo por rescatar son importantes ser estas salvedades nuevamente para no caer ni en lo rosa ni en lo negro así que cierro mi paréntesis sin embargo sabes que la clasificación de Lear Bronze es utilizada por Angels en base a los medios de producción materialista entonces y por eso Angels es el que coloca a los incas en el periodo barbárico superior previo a la civilización pero esta es una clasificación del siglo XIX y basada en el materialismo con el cual obviamente yo no estoy de acuerdo estoy seguro que tampoco clasificaciones más modernas no se basan en los medios de producción algo que me parece correcto porque se alejan del materialismo histórico y más bien hacen otro tipo de valorizaciones entiendo que Toynbee clasifica los incas entre las 23 civilizaciones universales y la que más he visto la más común es la que era un imperio del agua porque se enfocaron mucho más en la en hidráulica en cómo distribuir los recursos hídricos en una geografía tan compleja como los Andes hay ahí bastante análisis sobre el desarrollo propio de la cultura e incluso sobre el tema escrito para debatir un montón hace poco en mi página hací un debate porque coloqué una noticia de una investigadora que había dicho que los Tokapos que son habían mencionado que las telas eran el medio de transacción de riqueza pero ves que estas telas tienen diseños geométricos muy vistosos lo que proponen es que estos diseños geométricos eran un tipo de escritura jerobífica gráfica visual que no se ha descifrado y por lo tanto que hay una especulación así que si era o no era escritura es un debate abierto hasta el día de hoy pero pero los cronistas dicen que sí eran escritura y es que los mismos españoles mira Sarmiento de Gamboa que era el cronista toledano tú lees a Sarmiento de Gamboa y te dice que los incas eran unos tiranos y eran unos sátrapas porque los cronistas toledanos tenían ese mandato decían justifiquemos la conquista dejando a los incas como tiranos Sarmiento de Gamboa cuando redacta su crónica la lee delante de 40 lectores de equipos y los lectores de equipos van escuchando y van corroborando o van corregiendo y dicen no, no, no espera esto no sucedió aquí según este equipo sucedió acá entonces él no era solamente contable pero lo que está en debate si era mnemotécnico o sea una cosa es la escritura mnemotécnica y otra cosa es la escritura ¿no? una escritura mnemotécnica es simplemente elementos que te hacen recordar pero no llega a ser un lenguaje en sí pero bueno eso eso no vamos a llegar nunca a una conclusión porque ni siquiera los los doctores en la arqueología y antropología llegan a una conclusión no, pero te agradezco un montón señalar eso porque muchas veces muchos de los nuestros cometen ese error y justamente nos enfocamos en la lucha contra el socialismo en lo político y en lo económico pero no vemos el impacto en lo social y justamente la crítica del materialismo es fundamental porque muchas veces cuando por ejemplo cuestionamos el Oliver Progress por su economicismo y no nos damos cuenta cómo caemos presos de este análisis materialista de la historia y esto es importantísimo y por eso hacer estas salvedades de la importancia de la cultura entonces poder hablar de distintas culturas poder hablar de costumbres ciertamente mejores y ciertamente inferiores aunque suene políticamente incorrecto pero también ver que eso no es un fenómeno por ejemplo yo el ejemplo que siempre uso es el origen del árbol de navidad que es precisamente porque en el siglo IX los germánicos colgaban niños de un árbol ¿no? y fue Sambor y Fácil que puso fin a eso entonces entender que la cuantrocofagia que tantas prácticas bárbaras no eran algo exclusivo de América de hecho se decía y esto lo hablé con un ingeniero geólogo que se creyó por mucho tiempo que el último pueblo de Europa que abandona la antropofagia y el canibalismo son los vastos y él me dijo es posible pero es aún más posible que era una costumbre en la época para denigrar a un pueblo adjudicar y el costumbre es bárbaro entonces eso también es importante ver y a nosotros que damos la antropofagia cultural justamente si hablamos de cultura profundizar en qué es cultura y de paso spot publicitario el programa que hicimos del padre Javier Olivera Rabas y me pareció muy profundo como dice el refrán vine buscando plata y me llevo oro él explica en profundidad qué es cultura entonces es muy importante no caer nuevamente en esa retórica de denigrar al otro sino ver la riqueza que había del inca pero también aquello que tuvo que ser superado vemos sobre todo el tema del trato a la mujer y ciertamente cómo la cristiandad dignificó a la mujer y me gustó crear ese paralelo con la malinche porque son ejemplos destacados de cómo la situación de la mujer mejoró y esto rompe a su vez el mito indigenista que va de la mano con el feminista que nos quiere hacer creer que la condición de la mujer era superior previo a la conquista y vemos que sucede aprovecha voy a tomar un vaso de agua pero tú sí ya dale adelante continuamos continuamos con la historia y bueno hemos hablado del hermano aliado de Pauyu Inca pero quedó en el aire Manco Inca había dicho que Manco Inca encabeza la mayor sublevación que habían visto los españoles que llegaron a Sudamérica levanta todos los ejércitos del Tahuatinsuyo a Pizarro lo puso contra las cuerdas contra el mar y a y a los demás Pizarro que habían quedado en Puzco los rodea hasta que quedan aprincherados en un lugar que era sagrado para los incas el Xunturhuasi era donde se colocaban las insignias reales del Inca y es aquí donde ocurre este milagro que mostré el cuadro que la Virgen María desciende y apaga las llamas eso les da fuerza para romper el cerco además bueno tenían de allá aliado a Pauyu Inca y Manco Inca tirándose a Vilcabamba y establece como un estado Inca en Vilcabamba dentro de lo que ya sería el Virreinato del PED e inicia lo que se llama después los Incas de Vilcabamba fueron cuatro Manco Inca y sus tres hijos Manco Inca entonces se crea pues está trincherado en Vilcabamba y cuando muere su hijo Zairi Tupac que se convierte en su sucesor y conocido como segundo Inca de Vilcabamba recibe una carta de Felipe II que dice es ininformado que vos por algunos malos tratamientos que os han hecho los españoles nuestros súbditos os alzasteis y habéis andado rebelde yo vos ruego el rey de España usando ese de cuaje algo totalmente adelantado a su época obviamente yo vos ruego y encargo que vengáis donde el dicho Blasco Núñez Blasco Núñez de Vela el primer virrey estuviera que os recibirá y os hará buen tratamiento o sea tú tienes al rey de España hablándole a Zairi Tupac como otro gobernante invocándolo a dejarla azar bueno y después su tío Pau Yuinka que había permaneció aliado también interfiere a su diplomacia la cuestión es que Zairi Tupac firma un tratado con el virrey Hurtado de Mendoza viaja a Lima en una litera cargado por 300 súbditos y hace lo que se llama un traslatio imperi o sea la corona el cetro del Inca pero la la corona no se la traslada la corona quedó con los cintas pero el cetro del Inca se lo trasladó al rey de España y a partir de entonces los Incas descendientes comienzan a llamar al rey de España como Inca algo que el día de hoy también nos desbota todo pero que eso fue ilustrado precisamente del cuadro que mencionabas había dicho que y como 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 recordamos cuando estuviste en Lima fuimos a la catedral y en la catedral está este cuadro que pasa pues totalmente desapercibido para los guías yo he visto guías que pasan delante del cuadro ni lo mencionan y es un cuadro que nos cambia toda nuestra historia este cuadro se llama sucesión de los reyes del Perú y los reyes de España como sus legítimos sucesores y en este cuadro ves a la capa cuna a los catorce incas desde Mancocapac hasta Atahualpa y Atahualpa está en posición de entregarle su cetro a Carlos V que está señalando una cruz como diciendo dale la cruz a Jesucristo dale el cetro a Jesucristo y bueno luego está Felipe II Felipe III y los reyes de España como sucesores incas yo no te podría decir un pequeño paréntesis dale dale que es súper importante y eso lo vimos en carne propia que le señala que Cristo es rey eso es súper importante ahora porque hay bueno no va a ser el tema del programa hoy pero hay una fuerte crítica a la democracia y su funcionalidad y etc y recién todo un revés con un sujeto en Twitter que decía que qué ridícula la monarquía dice eso no está en la Biblia y digo señor y literalmente hay dos libros reyes uno y dos y no hay un libro que se llame democracia no entonces lo importante porque esta concepción que Cristo es rey no sólo es bíblica no sólo es cristiana sino que además e incluso puede funcionar en un sistema republicano como sucede en Estados Unidos esta idea que hay una autoridad máxima como limitación al poder y ni se diga en Perú que todavía en el Congreso los diputados juran ante Cristo crucificado y eso es importante justo ahí estaba leyendo Santo Tomás Moro y que decía que así como no se puede separar el hombre de Dios no se puede separar la moral de la política entonces esta idea que hay un juez máximo en lugar de darle el máximo poder al gobernante lo que hace es ponerle un freno a su poder porque obedece al máximo pues esto es importante porque también nos ayuda a tener una cosmovisión distinta respecto a la monarquía que nos han querido vender como que eran unos tiranos pero justamente al tener esta cosmovisión cambia la forma de gobernar aparte que porque justo eso me decía en el tweet ah que fácil nacieron y ya es que no es que nacieron y ya nacieron y para educados tomaban su vida para un fin ¿no? y desde una concepción moral mucho más vergona entonces solo ese pequeño guiño de lo simbólico que cuando el último inca le da el cepro al al emperador Carlos V Carlos V de del imperio sacro de Alemania y primero de España él lo primero que hace es señalar quién es el verdadero rey entonces es muy importante entender esto para ir saliendo un poco de este estupor de este adoctrinamiento y cómo de lado y lado en izquierdas y derechas se permite todavía que hasta cierto punto sea un eje la dialéctica geoliana entonces intentar salir de ahí también sin señalar a alguien en particular porque todos somos hijos de este tiempo todos somos hijos del sistema de educación imperante y funcional a esta doctrina sobre todo anticristiana y derecha también eso y con eso cierro este punto el ataque de hispanidad es el ataque a la cristiandad y sobre todo tiene por supuesto tiene un fin espiritual pero tiene sobre todo un fin político que es darle al César lo que es de Dios este adoctrinamiento en función del Estado donde la moral radica solamente ahí entonces este desprendimiento de lo sagrado ayuda para políticamente tener su propio rebaño ¿ya? Cierro para lamentablemente cuando nos hablan de monarquía la gran mayoría de las personas tienen en la cabeza la monarquía absolutista francesa de Luis XIV el rey sol le tate moi el Estado soy yo entonces dicen ah no pues que vamos a regresar a la época como si todos los reyes hubieran sido Luis XIV pero la monarquía hispánica tenía el modelo de Isabel y Fernando que era una monarquía compuesta o sea tú ves que en España eran la suma de los reinos el reino de Castillo el reino de Aragona el reino de Granada el reino de Navarra que coincidía con el sistema político del Sacro Imperio que era una monarquía compuesta el imperio es la suma de los reinos a tal punto que el emperador era votado por los príncipes electores si tú el día de hoy propones de que al rey se le va a votar la gente no lo concibe y dice pero como vas a votar por un rey eso es hereditario pero hay monarquías selectivas al emperador del Sacro Imperio le votaban los príncipes electores y el modelo que vino a nuestras tierras es el de monarquía compuesta no el del absolutismo del rey sol del estado soy yo sino donde el imperio era la suma de reinos y es por eso que en el consejo de Castilla tenía a su un lado al consejo de indias al mismo nivel del consejo de Castilla y tú te vas al salón de reinos de Madrid y encuentras el escudo del reino de Granada del reino de Castilla del reino de Navarra del reino de Nápoles y del reino de Nueva España y del reino del Perú al mismo nivel que Nápoles que Granada que Aragón y que Navarra y que Castilla monarquía compuesta en el reino de reinos el imperio de los reinos eso no se concibe porque hemos estado acostumbrados a que nos enseñen que todas las monarquías han sido francesas pero eso eso es otro de los mitos que hay que dar no es tanto la dinámica de entrevistas sino un tim-tong ya que hablas de la monarquía compuesta y ya que mi tema es el de las mujeres muy importante señalar a la reina Isabel la Católica y ya que hablaste de este paralelismo francés es importante saber que Francia viene de Francia porque fue un reino germánico y en la era pagana se crea la ley Isabel la ley Isabel que impide que las mujeres puedan ser gobernantes y él los reinos hispanos nunca regió regió o sea que las mujeres y de hecho ayer o anteyer se cumplieron 942 años del nacimiento de la reina Urraca de León que fue la primera reina de Europa y esto es muy importante porque nosotros los hispanos deberíamos estar permeabilizados o para que o impermeabilizados para que justamente esas ideologías nos resbalen ¿por qué? porque la mujer hispana siempre tuvo poder político porque el racismo del norte no nos pasó y obviamente como hay humanos que somos e imperfectos que somos hubo hay y habrá abusos pero siempre al margen de la ley y no mediante la ley y entonces eso también lo que implicó ser una reina católica y en el caso de Isabel y el amor con el que gobernó nuevamente todo abuso que se había cometido fue contra su voluntad no a través de su voluntad y para eso tenemos su testamento que sigue vigente y un pequeño guiño que se me pasó en tu anterior segmento como el rey Felipe II dijo voz hay un mito muy arraigado sobre todo en Argentina donde estudié lengua que el uso del voz fue una burla contra los españoles en la era independentista y vemos que muy por el contrario en Hispanoamérica conservamos el voz que en España ya no se dice no en todas partes por ejemplo aquí en Quito no es bien visto pero se usa y de hecho nuestra expresión es ¿en qué bus vas vos ves? justamente porque no es la forma más elegante contrario a su origen que era la reducción del vosotros nosotros lo usamos en la jerga más informal ¿cuál voz? entonces es como muy en Argentina es moneda común en Centroamérica en Medellín, Colombia entonces saber que nuevamente es otro ataque contra nuestra identidad y que en Hispanoamérica preservamos formas rescatamos formas por ejemplo el uso del ICO como diminutivo que se han perdido en la madre patria entonces nosotros hasta cierto punto somos un resguardo de mucho de lo de la hispanidad pero así continuamos con la historia de estos descendientes incas ¿no? habíamos dicho Huayna Capac de entre los 500 hijos que tuvo estaba Huáscara Tahuatlpa Manco Inca Paullu Inca también que ya hemos hablado Manco Inca tuvo un hijo bueno tuvo tres hijos uno de ellos Zairi Tupac que es el que firma la alianza es el que entrega el cetro al rey de España desde ahí los descendientes incas llamarían al rey de España Inca y eso está en una en un artículo de Pedro de Peralta que dice que las fiestas reales de 1723 cuando asume Luis I que reinó muy pocos meses como rey de España los incas que desfilaron le dedicaron al heredero del grande Inca español y al hijo del más augusto sol el mayor homenaje de su júbilo termina proclamando que viva el gran Inca don Luis I entonces fíjate como los descendientes incas reconocían esta alianza entre las panacas entre los descendientes incaicos y el rey de España algo que está en un cuadro que lo tienen las hermanas franciscanas del Beaterio de Copacabana la historia de Copacabana es interesantísima porque fue el primer Beaterio fundado por mujeres nobles indígenas que venían precisamente del Alto Perú donde la virgen de Copacabana tiene gran extensión y por eso llegan a Lima con un dadote o sea esas mujeres podrían plata y ponen para el Beaterio mojas nobles todas las hijas de los curacas la mandaban ahí mojas nobles y por eso es que mandan a hacer un cuadro donde a Carlos II se le llama al poderosísimo inca don Carlos II augustísimo emperador de las Américas entonces bueno y el cuadro de por sí ya o sea no solamente te rompe esquemas con llamarlo inca a la red de España sino que a Carlos II le hace un pedido para que los indígenas puedan integrar la inquisición entonces dice el consejo de la santa inquisición este por el pedido que le hizo a este el poderosísimo inca don Carlos II a justicia de las Américas que se sirva a admitir a los indios como ministros del santo oficio y eso lo aprueba Carlos II en 1693 con el dicto real entonces cuando nos dicen pues ay sí que la inquisición perseguía a los pobres indígenas no podían por las leyes de indias la inquisición no podía juzgar a un indio pero imagina al revés si te tocaba la puerta a la inquisición es posible que el ministro haya sido un indígena católico que te esté persiguiendo a ti por el eje esa era una posibilidad por lo menos después de 1693 bueno entonces este yo que por ahí para nosotros es obvio uno de los grandes mitos contra la hispanidad y sobre todo contra la catolicidad es que la santa inquisición era usada como una herramienta de conversión y muy por el contrario el santo oficio solo servía para juzgar católicos que habían cometido una herejía entonces un parrano no estaba sujeto a la santa inquisición o por el contrario los indígenas que no se habían convertido como bien señala el capitán Perú estaban protegidos por las leyes de indias y luego fueron integrados justamente para formar parte de la santa inquisición y este dato creo que les va a impactar mucho en el ecuador en más de 300 años de la corona española hubo un juzgado por la santa inquisición que pagó con pena de muerte y fue un sacerdote que cometió una herejía gravísima entonces contrario a lo que se cree no era para paganos sino contra los propios católicos y en Lima estoy en el gusto de ver ¿dónde fueron ¿fueron 35? 32 32 ejecutados y de los cuales la mayoría ni siquiera bueno indígena ninguno y la mayoría ni siquiera eran españoles dos criollos uno de Lima y uno de Tucumán y todo el resto eran ingleses franceses holandeses y portugueses que estaban en negocios non-sant si no estaban celebrando a ver como como a siete de ellos fueron piratas de la armada de Cavendish que no sé cómo terminaban en la inquisición porque esos terminaban en el real Felipe pero bueno habrán blasemados sabe Dios o eran herejes simplemente y otros otro tanto importante fueron los que estaban haciendo una misa negra en la casa de Pilatos este que un borrachito se metió porque escuchó ruido pensó que era una fiesta y encontró que estaban blasfemando y desacralizando un un crucifijo entonces fue corriendo fue la inquisición los atraparon y todos ellos pasaron por por esa calle que vimos donde donde se purificaban con el fuego ¿no? pero sí así es sí entonces ¿no? pero bueno regresando al tema Sairi Tupac entonces firme este tratado firme esta alianza y como parte de esta alianza a su hija se le se le entrega el matrimonio con un conquistador que se llamaba Martín García de Loyola que si te suena el apellido no es casualidad y ese matrimonio es uno de los cuadros más conocidos que es este que vemos acá ¿no? el cuadro del matrimonio de Beatriz Claracoya que Beatriz Claracoya es ella ella es Beatriz Claracoya ella es la hija de los de acá de los incas acá tú ves pues una familia inca con la mascapacha en la cabeza y toda la inumentaria su hija es entregada en matrimonio a Martín García Loyola que es el sobrino nieto de San Ignacio Loyola y por eso el santo fundador de los jesuitas aparece sobre la pareja y esta pareja tiene una hija en la que está acá Ana Lorenza de Loyola Inca que se casa con un caballero de la orden de Santiago llamado Juan Enríquez de Borja y que da el apellido Borja quien no lo conoce descendiente de San Francisco de Borja también santo de la orden jesuita pero además la familia Borja no era cualquier cosa la familia Borja en España eran los duques de Gandía porque por el lado de su madre de San Francisco que era Juana de Aragón era descendiente de la casa de Trastámara los reyes de Castilla y de Aragón y por lo tanto que nos dice este cuadro que es lo que vemos acá que nos están diciendo los jesuitas porque tú ves que todo esto está bajo el amparo de los jesuitas acá ves el símbolo de la orden jesuita pues en el sol como amparándolos a todos ellos y los dos santos protectores lo que nos están diciendo es la casa del inca se une con la casa de Loyola y que al mismo tiempo se une con la casa de Borja la casa de Borja que tenía entre sus integrantes al famoso papa Borja italianizado como Borja Rodrigo de Borja Alejandro VI y por lo tanto en este matrimonio tú ves dos santos dos papas los reyes de Castilla y los reyes de Aragón se unen con la casa del inca o sea el juego de tronos andino porque los descendientes incas pasaron los días su casa con la casa de Trastámara la casa de Castilla y Aragón la casa de Borja la casa de los santos la casa de los papas se une el poder político el poder religioso y el poder natural en el Perú entonces dime pues a ver y es por eso que el hijo de Juan Enrique de Borja y Ana Lorenza Loyola que se llamaba Juan Enrique de Borja Loyola Inca Marqués de Oropesa con grandeza en España y señor de Loyola viaja a España se casa en primeras nupcias con la hija del virrey de Granada y en segundas nupcias con la hija del virrey de Cataluña y a su matrimonio va Felipe V porque era de la familia y es que los descendientes incas alcanzaron tal reconocimiento acá que se dice no, sí malditos españoles vinieron oprimidas o juzgar a los incas hay que reivindicar al inca por favor hay que reivindicar al inca los descendientes incas viajaban a España y eran parte de la nobleza él no tiene esa linda gasilazo de la vega padre de la literatura hispanoamericana ahí no tienes y que además integra la milicia integra el ejército y pelea contra los moros en el sur de España o sea tienes a un descendiente inca peleando a favor de España que no fue el único tienes a Dionisio Inca Yupanqui que es llevado a España de niño su padre lo lleva a España él es educado en colegio de nobles en España y al igual que su padre integra primero la marina y pelea en Gibraltar contra los ingleses también pelea en La Habana y cuando es la invasión napoleónica él fue el coronel de un regimiento de dragones para defender España en contra de los de los franceses y era un inca y es por eso que después se integran las cortes de Cádiz como senador como diputado de las cortes de Cádiz en donde se elabora la primera constitución española tienes ahí a un descendiente inca elaborando participando de la elaboración de la primera constitución de España yo me pregunto esto es esto es historia de España esto es historia de América pero es que no se puede separar la separación la hemos hecho nosotros pero fuimos uno ¿no? ultra que uno los compartíamos nobleza compartíamos ejércitos el ejército real del Perú el 90% eran indígenas no puede separar las historias y es por eso que fueron reconocidos los incas como los mayores aliados los que mantuvieron el sistema político virreinal por 300 años y durante esos 300 años tuvieron poder tuvieron milicias tenían su propio ejército hablaban al nombre del rey de España impartían justicia tenían grandes extensiones de tierra eran riquísimos se dice que Catalina Huanca que era la hija del curaca de los huancas cada vez que viajaba a Lima hacía un recorrido lanzando piezas de plata por donde pasaba y en donde tanto criollos peninsulares indígenas obviamente iban detrás de ella porque ella iba en su litera y caminando iban lanzando la plata por donde pasaba mujer riquísima hasta el día de hoy existe el mito del tesoro de Catalina Huanca entonces tuvieron poder tuvieron riqueza ¿qué pasó con ellos? me dirán oye pero entonces si era rico durante todo el reinato tenían este nivel de riqueza de tierra de poder porque el día de hoy nadie los conoce porque el día de hoy pues están en el anonimato ¿en qué momento perdieron todo? y sucede que en 1825 cuando Simón Bolívar llega al Perú y es nombrado como primer dictador del Perú porque el consejo republicano le da el poder plenipotenciario y luego se autodisuelve lo deja a control de todo dice en una república no hay nobles y disuelve todos los títulos nobiliarios que tenían los descendientes incas y luego le pasa a expropiar todas sus tierras y todas estas familias poderosas pasaron al anonimato muchas a la pobreza conozco algunos el día de hoy tienen trabajo como cualquiera algunos son guías de Cusco algunos son guías turísticos otros son profesores pero tienen así labores diversas y te cuentan esas historias y ellos te dicen no durante el virreinato mi familia era noble y era rica lo perdimos todo durante la república y es ahí donde ocurre este quiebre entre la costa y los Andes y los Andes es separado del proyecto de construcción del país y queda relegado hasta el día de hoy importante eso que señales porque vemos como cosechan justamente bueno en Perú se vio con el depuesto castillo y de cómo hay esta polarización tras esta expropiación y es muy interesante porque vemos que no es casualidad que haya sido Hugo Chávez el que empezó con la revolución de estatuas de Cristóbal Colón y que fue paralelamente el que se abanderó del indigenismo a tal punto que el ejército bolivariano de Venezuela grita Ana Karina Rote que en lengua caribe significa solo nosotros somos gente de esta manera no solo deshumaniza al otro sino que los caribe eran abiertamente caníbales eran caníbales y mataban a todos los hombres de las islas que tomaban entonces en las islas donde dominaban los caribes las mujeres hablaban una lengua y los hombres otra entonces es importante ver que hay un tema político hay un libro muy interesante que se llama del buen salvaje al buen revolucionario que justamente sintetiza esta idea russoniana que impulsó la revolución francesa que el hombre es bueno por naturaleza y es la civilización la que lo hace malo y eso es lo que tristemente hoy por medio de la interseccionalidad vemos que la nueva izquierda nos quiere pintar que antes de la conquista española antes de la cristiandad antes de la llegada de Europa América había un mundo de espantacía donde todo era bonito y vemos que no bueno hay gente que estoy impresionada no sé si estaban así mientras hablabas pero dicen me da pena que se hayan perdido tradiciones señor el rey Felipe II dio la orden que no se podía imponer la lengua fueron los frailes los que rescataron las lenguas indígenas porque no había registro escrito es decir el imperio español no borró ningún legado indígena muy por el contrario los preservó lo que se eliminó gracias a la cruz de la verdad fue el sacrificio ritual lo que se eliminó fue el destrato a la mujer como un objeto de can ya y ya dijimos el tema de la santa inquisición tienen que volver a verlo un dato más un dato más con respecto a eso porque tú mencionas que no se impuso la lengua bueno durante el gobierno del virrey Toledo hace una reforma de los estatutos de la universidad de San Marcos primera universidad de América en donde obliga el aprendizaje del quechua para poder egresar o sea si tú estudiabas en San Marcos estabas obligado a aprender quechua si querías obtener tu título universitario cosa que y esto les arde a los sanmarquinos cuando se los diga el día de hoy porque bueno San Marcos el día de hoy es una universidad con un cego político bien hacia la izquierda pero el día de hoy no obligan a aprender quechua pero en la época del virrey Toledo si lo hacían ¿qué pasó? Sí En síntesis la república fue más contraproducente para los derechos de los indígenas sobre todo en materia de propiedad que la corona y no es casualidad que sean hoy las fuerzas bolivarianas las que quieren atacar nuestra identidad y las que usan al indígena pese a que fueron ellos de hecho Bolívar quería restaurar reinstaurar la mita que era un encuentro exclusivo para indígenas y hay un encuentro entre San Martín y Bolívar donde San Martín increpa a Bolívar precisamente por eso porque Bolívar no quería la libertad para todos de hecho si lo llevamos a una esfera teológica para nadie pero en lo político era profundamente racista fascista y no pensaba ni en los indígenas ni en los negros tal es así que el gran Agustín Agualongo que era el líder del ejército español en lo que es hoy el sur de Colombia en Pasto era indígena o era mestizo recuerda lo que dije era mestizo era la unidad en sangre y en tradición y quien resguardó ese bastión y salió la rima así que tenemos que casi ir cerrando porque yo tengo que grabar sí 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 por supuesto mira no sólo para terminar este mensaje para todos los amigos que nos están escuchando no existe mayor reivindicación del pueblo andino que el que se hizo durante el Virreinat se les reconoció títulos nobiliarios bienes privilegios y eso lo vemos en la iconografía y ellos también reconocieron España como su principal aliado y precisamente quiero dejar como testimonio final una anécdota que precisamente le atañe a los cañares porque al ser los cañares grandes aliados de los españoles y de los primeros aliados cuando llegan por estas tierras el Virrey Toledo les concede como merced el ser el cuerpo de seguridad durante la procesión del Corpus Christi de Cusco entonces en el Corpus Christi en los cuadros tú ves que llegan las distintas panacas y bueno llega pues en Santísimo en la custodia y quien lo está resguardando son naturales indígenas ataviados en sus ropajes típicos con armas porque podían utilizar armas por ser el cuerpo de seguridad pero además portando un distintivo que nos es muy conocido y que lo pueden ver acá ¿no? este es el cuadro que le menciono perdón a ver si creo que le voy a reducir el brillo para que se vea bien si no si no de repente si lo puedo compartir creo que acá se ve bien ¿no? este es el cuadro Corpus Christi y llegan los cañaris llevando armas pero con un estandarte que es el que los define que es esta bandera que llevan acá y si ves la bandera es una cruz de borboña ajedrezada y era la que utilizaban los cañaris perdón los cañaris como distintivo del cuerpo de seguridad porque era la bandera que había venido se dice con Pedro de la Gasca que fue el pacificador del Perú en esta guerra entre los pisarros y que por lo tanto los naturales lo veían como una guerra de paz y de seguridad los naturales indígenas pero ese aporte precisamente porque el pueblo cañaris es un pueblo del Ecuador y fue el primer pueblo que adoptó la fe cristiana y fue un pueblo que se resistió al inca justamente cuando aún no lo era entonces es muy importante eso y ahora ya que estamos en Ecuador estamos en elecciones y hay un impostor que se llamaba Pedro Huertembel y adoptó el nombre yaku que significaba en Kichón Kichón en Ecuador Kichón en Perú Bolivia otro tema que nos alegaríamos demasiado entonces ver como el indigenismo digamos capitaliza políticamente o sea hasta ya es cool abandonando de esta campaña y en realidad él dice y ahora está como su descripción en Twitter que es cañari era un mestizo que le fue mal en la vida entonces ahora dice que es cañari el cañari con nombre Pachacuteca habría que hacer todo un programa sobre eso y te doy la bienvenida Pachacuteca ni siquiera llegó hasta ahí Pachacuteca se quedó con los huancas el que llega hasta ahí es Tupajupán y luego va a ir acá Pachacuteca ni conoció a los cañaris ahí es pero este señor se adjudica esa identidad y bueno entonces como vemos justamente la nueva izquierda capitaliza todos estos conceptos en total desconocimiento de lo que fue nuestra verdadera historia y es una invitación a quienes levantan esa bandera que es justamente la que tenía la guardia cañari la bandera de la hispanidad la bandera del ejército de los tercios es una bandera de unidad nosotros somos los descendientes de quienes unidos forjaron una civilización entonces invito a hacer más profundo de nuestro análisis hacer una autocrítica incluso ver cuánto el enemigo tanto espiritual como político ideológico ha infiltrado nuestras filas y hemos permitido adoptar este discurso de esta supuesta polaridad que en verdad no existe así que muchas gracias y si tienen la palabra final bienvenido si yo también invito a esa señora que lea la vida del inca pachacutec al cual personalmente yo admiro por ser el gran también el fundador del imperio pero que seguramente si lo hubiera conocido hubiera hecho un tambor con su pillado así que vamos hay que informarse bien antes de mandarnos a soltar barrabasadas históricas y justamente para eso estamos para conocer nuestra verdadera historia para que no nos engañen con discursos políticos y eso es lo que precisamente le decía a unos alumnos que querían salir a marchar también en la época de las protestas y les decía no existe mayor rebeldía que estudies cuando el sistema te quiere ignorar entonces en eso estamos obviamente un pueblo ignorante es fácil de manipular es fácil es fácil de sembrar odio es fácil de sembrar estas divisiones y estos enfrentamientos que cuando comienzas a leer la verdadera historia te das cuenta que más es lo que nos une que lo que nos divide así que no hay mejor forma de construir país de construir nuestra una un pueblo sólido y fuerte estudiando la verdadera historia libre de política de ideología de odios así que en eso estamos y pues si quieren saber un poco más acerca de la historia de los incas una historia ya también despolitizada es una historia que en el Perú se politiza mucho en Ecuador sé que también en el Perú nos dicen que todos somos incas lo cual no es cierto este así que pues y creo que a los dos se nos dice de que los pobres incas fueron todos asesinados por los malditos españoles y hemos visto que no es así y si quieren profundizar en eso y cuál fue el destino de los incas e incluso entrevista a los descendientes incas actuales que están rastreados con análisis genético de ADN lo tengo en mi canal existen búsquenlos miren lo que opinan miren lo que dicen ellos sobre Bolívar y se les va a caer la mandíbula yo pasaría este video pues por por toda la ex gran Colombia lo que dicen los descendientes incas sobre Bolívar pero ya búsquenlo en mi canal está como Capitán Perú en YouTube también en Facebook como Capitán Perú en Instagram estoy como arroba Capitán Peruano y en TikTok como Capitán Guión Bajo Perú muchas gracias por tu tiempo y conocimiento viva la historia de Plus Ultra y y y y y y y y Gracias por ver el video.